Ayer que yo vi a Mariela Que alentada está esa negra Ella que era delgadita Como silbido de culebra Cuando yo la conocí Estaba muy demacrada Y ahora que yo la vi Está gorda y colorada Como recuerdo aquel día Que salir ella no pudo Porque el viento la elevaba Tenía más carne un zancudo Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Pues tanto tiempo sin vela Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Pues tanto tiempo sin vela Claro Pero que te estás comiendo Mamacita Tanta buena La última vez que la vi Estaba como un pavilón Para conservar la línea Seguro aguantaba filo Le pregunté a don Ambrosio Y también a don Rosendo ¿Por qué Mariela? Porque Mariela ha engordado Dijeron ya está comiendo Pero que te estás comiendo Que tienes tan buena bola Y me dijo de alegrito Que el século se culoro Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Pues tanto tiempo sin vela Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Pues tanto tiempo sin vela Esa guitarra guapo Y esa brozura compay Y vuelve Y esta piedrita Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Pues tanto tiempo sin vela Pero ahora sí está repuesta Que tierno en esta Mariela Por eso la veo distinta Fue tanto tiempo sin vela A ver si te infla Por eso la veo distinta